hola cómo están dios me les bendiga bienvenidos una vez más muchísimas gracias a todos ustedes por estar acompañándome en este nuevo vídeo el cual me emociona muchísimo ya que les quiero compartir el árbol que estuve escogiendo para este año 2024 nuestro arbolito de navidad que me estuve enviando nuevamente la compañía king of christmas y déjenme decirles que ese árbol está hermoso me recordó uno de los primeros árboles que ellos pues me estuvieron enviando y bueno este año me tocó escoger uno más pequeño si se recuerdan a la otra casa que vivíamos anteriormente pues era la sala súper grande y aquí pues la sala es más pequeñita así es que el tamaño que estuve escogiendo este año es de siete pies de alto miren que yo necesitaba más o menos el que era de siete y medio pero bueno no importa vamos a ver qué nos ingeniamos para que nos quede un poquitito alto o si no con las ramas que coloquemos en la parte de atrás para estarle dando un poco de altura y bueno por si les interesa el árbol que estuve escogiendo este año es el de siete pies y se llama el prince vlog de 400 luces ld que trae ya incluido viene así en tres partes algo que me gusta es que ya viene con su propia bolsa para estarlo guardando y esto es opcional yo siempre lo dejo en mi caja nunca tiro la caja siempre lo guardo y todo lo dejo adentro porque después también yo siempre guardo más cositas hay como más ramitas y todo siempre estoy guardando lo que es en la caja cada pieza en el árbol te viene con una letra del abecedario que es la abc y así pues tú lo estás armando súper fácil lo que me gusta de este también es que no tienes que estarle conectando los cables de cada pieza que tú coloques cosa que tenía que hacer con el otro árbol así es que con esto con este perdón tú no necesitas hacerlo viene también con sus guantes incluidos estos ahora me salieron así miren a blanco con rojo y los del año pasado eran todos totalmente blanco y bueno recuerden que les voy a estar dejando el enlace en la cajita de información por si ustedes están buscando pues un arbolito de navidad y la compañía siempre tienen muchos especiales así es que yo les dejo el enlace en la cajita de información algo que me gusta también es que tienen opciones de pagos así es que ustedes recuerden de revisar por medio del enlace ya cuando van ustedes a pagar pues ahí les ofrece las opciones de pago el árbol mi gente está hermosísimo súper frondoso viene con muchas ramas y lo que les recomiendo siempre es que vayan abriendo todas las ramitas para que se vaya viendo ese árbol más frondoso como más tupidito y se vea también obvio más natural y bueno yo sé que a lo mejor para muchas se les va a hacer como muy temprano muy pronto para sacar el árbol y bueno yo ya andaba con ansias les soy honesta de sacarlo no me aguanté porque yo necesito ver el tamaño porque les repito aquí ahora la sala es más pequeña el árbol es más pequeño así es que necesito saber qué cantidad de ornamentos voy a necesitar si le vamos a estar colocando cinta al árbol también cosa que no creo que lo haga sino como quiera esperen muy pronto el vídeo de compras que viene este fin de semana si dios así me lo permite y ustedes también obvio con su apoyo muchísimas 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 gracias no sé todavía aún hay unas cositas que no me llegan que pedí en línea se me han tardado pero si vamos a comenzar ya muy pronto con un vídeo de compras gracias como siempre a todas ustedes por todo su apoyo no se les olvide por favor de dejarme su like de compartir también este vídeo para que pueda llegar a más personas miren aquí yo me estaba dando mi tiempo yo sé ustedes lo ven en cámara rápida pero aquí ya tenemos pues la primera parte todo ya abierto vamos ahora con la segunda parte que esta es la b si no me equivoco porque todo viene así por letras está súper fácil algo que me gusta también es que el árbol no estuvo tirando nada de toda esa nieve falsa se contaban de verdad no les miento eso me gustó de este no tiro mucho polvito así es que yo súper emocionada porque sociedad lo que es alergia la voy a poner un poquitito de música para que me acompañen a estar armando nuestro arbolito de navidad y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video